Z-Tambo es una compañía que estaba en abril del año 2016, integrada por jóvenes entusiastas orgullosamente morelianos, quienes compartiendo el amor por el baile, han trabajado bajo los ideales de la constancia, disciplina y autosoprensión, además de promover la colaboración y un fraterno trabajo en equipo para desarrollar el sentido de ello a la Z-Tambo. La Z-Tambo La Z-Tambo La Z-Tambo La Z-Tambo La Z-Tambo La Z-Tambo